hola pequeños espectadores aquí cielo deseándoles un muy buen día siempre como dije en mi vídeo pasado por si no lo vieron fue de la vez que mi primer amor me rechazó varias veces pero bueno en el vídeo dije y también en un comentario que iba a ser una segunda parte pero ahora contando las veces que ustedes los han rechazado y bueno a pesar de que en un inicio tenía pensado solamente escoger tres historias como es la primera vez que les pido que cuenten algo decidí mejor pues leerlas todas gestionar a ellas y hacer dibujos al respecto y bueno lo prometido es deuda así que vamos la primera historia es de loquendero 1890 que dice bueno mi historia es simple yo iba en quinto de primaria y había una chica que me gustaba y bueno era bonita y solamente me fijé de eso así que un día en clase y recuerdo que era la penúltima la penúltima que ahora supongo bueno pues yo como todo niño tímido le hice una carta no pobrecito ya sé dónde va esto se me olvidó decir que ella era mi compañera y se sentaba atrás de mí y bueno le di la carta y decía quieres ser mi novia y pues bueno ella directamente me dijo que no no yo en ese momento me puse triste y ya cuando iba a mi casa ya que iba caminando empiezo a llorar y llegué a la casa y mi abuela me pregunta qué pasó pero yo no le respondí y lloré más en el cuarto de mi tía y bueno esta es mi historia la verdad es que me da cosa cada vez que la recuerdo pero a la vez me da risa te entiendo yo también escribí cartas y pues aunque nos da todavía sentimiento pues es no sé divertido ver al pasado y todos todos los inocente que éramos antes así que pues suerte en el amor para la próxima bien la siguiente historia es de rayo omega dice recuerde que no mucho tiempo antes que en cuarto básico no sé si es primaria en méxico supongo que sí supongo que es cuarto de primaria había una niña que me gustaba y no se lo quería decir a nadie porque sabía que iba a estar el típico niño o niña que se le iba a estar contando medio mundo pues sí lo sé eso hacen los niños así que no se lo conté a nadie hasta que un día no sé si era para celebrar el 18 de septiembre pero el punto es que yo le dije a un compañero como que casi todos los niños les gusta fulanita y él preguntó y a ti te gusta y le respondí que no entonces me preguntó que a quién me gustaba y le pregunté si no se le si no se lo contaría a nadie y que por dieguito maradona te lo juro por dieguito maradona no le contara a la niña entonces lo prometió le dije que me gustaba tamara grave error el muy pues tamara supongo que es el nombre random grave error el muy hijo de su mamá se lo contó a medio curso y lo supe como a fines del año cuando un compañero me preguntó si era verdad ya que mi otro compañero dijo que a mí me gustaba y entonces me puse como el meme de gref bueno no tanto y le di un golpe a mi compañero a principios de quinto año me dejó de gustar ya que admití que a la chica le gustaban muchos otros chicos dolió pero actualmente lo tomo con mucha gracia pero bueno perdonen que es mucho texto y sea algo trágica pues todo muy bien no es cierto pues no sé obviamente te va a enojar porque le dijiste estás seguro que no se lo vas a decir o sea lo juro por dieguito maradona eso no eso no se puede decir o sea pero bueno todo muy bien no no es cierto no se peleen obviamente pues a niños obviamente se van a pelear pero no sé si me gustó la siguiente historia es de Cap dice una vez le dije a mi mamá que me gustaba un niño como a los 5 o 6 años y me preguntó que quién era yo se lo dije y le dije que no se lo dijera a nadie spoiler mi mamá le dijo a su mamá y la mamá le dijo el que me gustaba no mamá por qué traiciones a tu hija bueno supongo que sí hija por su foto de perfil perdón si eres niño bueno me enteré y me enojé con mi mamá y un día nos vimos en un supermercado y los dos sonrojados detrás de nuestras mamás y eso que yo no le gustaba a él o eso creo tal vez sí y como que todos el como que todo el curso se enteró después lo encontré lo encontré feo y además tonto porque no sabía leer yo tampoco sé leer no extra todavía me gustaba y él ya sabía una vez estábamos jugando con un compañero que ni era mi amigo me ofreció a jugar un juego y una pregunta del juego era quién te gusta ah chinga pues que están jugando botellita y toda pendeja le dije quién era y él va y le pregunta al niño que me gustaba si sabía que me gustaba yo gritándole que él ya lo sabía y justo cuando le fui a hablar ya salí corriendo y me escondí en el baño f si llegaste hasta aquí muchas gracias por leer chale las traiciones de tu mamá no sé cuántos años tengas pero si ya pasaba mucho dile mamá recuerdas cuando te dije quién me gustaba y tú fuiste a decírselo no ahí a ver si puedes chantajearla no es cierto es un chido tu historia la siguiente historia es de xxfernanda xx dice me gustaría dejar mi pequeña historia de mi primer enamoramiento con un niño spoiler termino mal rayos acompáñenme a leer esta triste historia era una niña que iba apenas en tercero de primaria nueve diez años no era una niña que tenía amigos niños o se relacionaba mucho con ellos fíjate que yo era lo contrario me juntaba mucho con los niños y después como que ya me mandaron me mandaron allá a China y me junté con puros niños después o se relacionaba mucho con ellos no sé por qué pero nunca había tenido un amigo en ese entonces ni ahora un día un día en clase cuando la maestra cambió todos del salón a sus anteriores asientos a mí me tocó al lado de un niño no tenía cerca a ninguna de mis amigas así que me quedaba solita durante clases no recuerdo bien si fui yo o el niño que dio la iniciativa de hablar y empezar a hacer amigos pero oh vaya de verdad que mi yo de chiquita disfrutaba mucho el pasar tiempo con el niño éramos muy buenos amigos hacíamos carreritos para ver quién de los dos terminaba primero su trabajo y se lo entregaba a la maestra cuando uno de los dos acertaba una respuesta de una pregunta de clases chocábamos los cinco y ese tipo de cosas oh qué bonito con el paso del tiempo le agarré mucho cariño al niño de verdad que lo quería mucho obviamente como muchas niñas a esa edad le contaba a sus amigas al niñito que le gustaba yo no era la excepción así que muchas de mis amigas sabían que me gustaba el morro un día una de mis amigas me quería obligar a que me confesara al niño yo obviamente me negué porque no quería que el niño se alejara de mí en ese entonces era una niña muy gordita a mis ojos y a mis ojos fea te entiendo yo también paso por eso ella me amenazó que le iba a encontrar al niño que me gustaba a mí me valió tres hectáreas de caca porque sabía que no sería capaz de decírselo vaya equivocada que estaba dios cabe mencionar que en ese entonces ya nos cambiaron de lugar ya no estaba al lado del niño que me gustaba pero aún así seguíamos hablando y siendo amiguitos cuando terminó el recreo de ese día la niña me seguía molestando con lo de confesarme al niño hasta el último momento le dije que no ya cuando todos estaban en el salón y esperábamos a la maestra vi que mi amiga se acercaba al mesa banco del niño yo tipo de no será capaz y lo hizo le contó al niño que me gustaba él me miró su cara esa cara de sorpresa y asco aún la recuerdo no chale esta historia no sé como que la siento mucho porque literalmente es como yo me sentía o sea no sé yo también pasé por obviamente no la misma historia pero los sentimientos o sea puedo entenderte como dije anteriormente no era la niña más bonita de todas yo desvié mi mirada a la del niño y mi vergüenza tristeza enojo por la niña que me llegó a traicionar y miedo se apoderaron de mí en esos momentos ahora que escribo esto me llegaron los feelings de nuevo sí te entiendo me rechazó no con palabras sino con sus acciones después de eso obviamente nunca volvimos a hablar o dirigirnos la palabra obviamente porque éramos niños pequeños sí pues también está eso lo peor pero lo más chistoso de toda esta historia es que me llegó a reemplazar con otra fernando del salón no va what the fuck este niño le gustan las fernandas literal hacía con ella todo lo que él hacía conmigo obviamente en ese entonces me llegó a dar mucho celos obviamente y me llegó a doler pero ahora ese dato me da mucha risa ya que mi nombre y apellido mucha gente tiene los mismos o me llegan a decir marifer sí what the fuck con ese niño literal le gustan las fernandas yo después de un tiempo llegué a superar ese acontecimiento que aún recuerdo al pie de la letra y de verdad me da mucha risa y me doy cuenta que puedo tener un poco de mala suerte en el amor pero bueno son cosas que pasan sí te entiendo literalmente o sea esta fernanda es mi yo de otra dimensión tremenda biblia me acaba de escribir aquí si llegaste a leer todo esto y te reíste de mi desgracia me alegra mucho saludos al que lea esto y que tenga un bonito día pues bonito día para ti también fernanda me gustó tu historia la sentí porque tal vez la historia no es totalmente similar pero siento siento tu dolor la siguiente historia es de neo-bajo vites no sé si se pronuncia así lo siento aquí está mi triste historia no yo tenía una amiga de un curso mayor que yo y dos más de mi curso a mis amigas de mi mismo curso le vamos a decir lana y debra y a la niña mayor zara a mí me gustaba zara y se lo dije a mis amigas lana un día me dio la fuerza y el valor para confesarme oh qué bonito y lo hice pero no me dio resultados no bueno no sé por lo menos aprendiste o sea no se guarden las cosas o sea díganlo aunque los rechacen pues al final de cuentas van a crecer y eso será del pasado y será una historia graciosa para contar y después de meses debra le dice frente mío a la niña mayor sabes que a neo le gustas no fueron sus palabras reales pero si usó mi nombre real y zara dijo pero soy hetero y ahí se me partió el corazón y nunca más le perdoné a debra por decirle eso a zara literalmente me morí de vergüenza mientras le estaba sacudiendo y señalándole que no le dijera y aún así lo hizo ah chale que mala amiga no mames pero bueno zara se fue del colegio porque ya era su turno de irse a la secundaria ok supongo que estaban en primaria o tal vez sea secundaria de otro país no se y mis amigas y yo tuvimos miles de peleas del siglo hasta que nos reconciliamos pero ni yo ni lana hablamos a debra porque nos dimos cuenta que era una mala amiga ojalá te haya gustado mi historia si es que la lees pues si si me gustó la historia estuvo buena que ch*** su madre de que mala la última historia es de la rata feliz día del amor y la amistad obviamente esto lo escribió cuando subió el video y bueno tengo una historia pequeña cuando tenía 6 años conocí a un niño el cual le gustaba jugar videojuegos Resident Evil el tema es que un niño se unió a nuestro grupo el cual llamaremos Pepito a mi Pepito me terminó gustando y estuve así un año hasta que en segundo de primaria se lo dije a una amiga la cual apenas se lo dije se fue corriendo a decírselo no niños es que todos pasamos por esto cuando eres niño te vale te vale queso actualmente ando en otra escuela y cuando se fue yo me puse a perseguirla encontró a Pepito y le dijo algo así como a la sol le gustas a vos te gusta y yo quedé quieta cuando escuché lo que le preguntó y él le dijo como me va a gustar si es es que los niños son muy crueles somos o sea yo también fui niña que malo me acuerdo que me dijo fea pero exactamente no fue así su respuesta y yo tenía unas ganas de llorar inmensas pero me aguanté y dejé que pasara todo eso nunca volví a jugar con él por la vergüenza ni con mi amigo pero bueno que se le va a hacer después conocí gente cool y ahí mi historia cortita chau que tenga linda la noche ay no o sea es todo chida tu historia pero es que dios es que los niños somos tan bueno somos los niños son muy crueles dios bueno eso va a ser todo espero que les haya gustado el video y espero que también a las personas que les hice los dibujos espero que también les haya gustado a los que no les hice pues que también les haya gustado y pues mi voz no sé ¿qué aprendimos hoy? que los niños son crueles y que nos alejemos de las personas que nos hacen daño eso es la enseñanza del video de hoy por favor cuídense y nos vemos en el siguiente video bye bye y y y Gracias por ver el video.